Buenos días, sean bienvenidos una jornada más a este primer café en el que analizamos brevemente los principales titulares que incluye hoy el periódico La Región. El diario abre sus páginas un día más con los incendios que siguen arrasando la provincia. Tres son los puntos más afectados por las llamas que han devorado ya más de 17.000 hectáreas. El Concello de Obarco ha decidido pedir la declaración de zona catastrófica. Nos amplía esta información Patricia Casteleiro. Sí, en la provincia de Ourense ya se quemaron más de 17.000 hectáreas. La peor zona es Carballera de Valdehorras donde se quemaron 10.500, seguida de Prado Alvar en Vilariño de Conso, donde el parque natural de Oinvernadoiro perdió 4.000 hectáreas de su capacidad total que son 5.000. Además en Oimbra ya ardieron 2.500. El alcalde de Obarco hoy en un pleno extraordinario pidió que se declarase zona catastrófica y bueno, en el pleno hubo unanimidad. El coche eléctrico sigue ganando importancia. Su presencia en el parque provincial se incrementó en un 50% a lo largo del último año. Nos cuenta esta información Sergio Conde. La DGT registra 296 vehículos 100% eléctricos en la provincia de Ourense, 104 más que hace un año. Con todo, la provincia continúa a la cola en materia de electrificación en toda España. Los eléctricos suponen solo un 0,1% del total del parque de vehículos. Y desde el CHUO nos llega también una alerta. Falta sangre cuando más falta hace en el verano. Nos la amplía Sianacid. Así es. Desde el Centro de Donación de Sangre del CHUO alertan de la bajada en los niveles de reserva de los grupos A positivo, A negativo y Cero positivo. El centro de donación se situará temporalmente a causa de las obras en el complejo hospitalario en una unidad móvil que se situará en las inmediaciones del CHUO. También tenemos novedades sobre la famosa gasolinera low cost que abrió meses atrás en la calle Marcelo Macías y que ahora se puede enfrentar a una multa que podría llegar hasta los 600.000 euros. Nos lo cuenta Pablo Galán. El Consejo pone en marcha la maquinera administrativa para poder sancionar a la empresa Plenoil, que abrió hasta en dos ocasiones la gasolinera low cost en la calle Marcelo Macías. La empresa se expone a una multa que puede llegar hasta los 600.000 euros en un momento en el que se ultiman los trámites para que pueda abrir ya con todos los papeles en regla. En la actualidad provincial, el Consejo de Berín inició una campaña para dar visibilidad y potenciar al comercio de la villa. Nos hacemos eco también de las principales novedades en materia nacional, donde conocemos una triste noticia y es que cada día cinco migrantes mueren intentando llegar hasta nuestro país. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y ya saben que pueden consultar nuestra página web en cualquier momento del día para estar actualizado con las últimas novedades. Que pasen un muy feliz día.